Entonces dentro de los componentes principales está el espacio de trabajo que está el primer nivel, el segundo nivel son los tableros, el tercer nivel son las listas y el cuarto nivel son las tarjetas. Hola amigos y amigas, el día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar la herramienta llamada Trello para gestionar tus tareas o tareas de tu empresa. Entonces comenzamos en esta sesión de acá, tenemos esta barra que nos indica las integraciones que tiene Trello con las herramientas, en este caso las herramientas de Atlasia. Aquí por ejemplo está Gila Software que es para gestión de desarrollo de software. Está obviamente Trello, si quieres utilizar un flujo simplificado de tareas, una gestión de tareas simplificadas, te recomiendo Trello. Si necesitas un flujo más pro, más personalizado, donde necesitas reportería, donde necesitas gestión de personal, donde necesites, no sé, generar un flujo de desarrollo software, te recomiendo la herramienta que se llama Gira. Y está otras herramientas más como Confluence que es un gestor documental y Gira Service Management que es un gestor de mesas de servicio, etcétera. Entonces aquí solamente están las integraciones con las herramientas de Atlasia. Este botón es el botón de inicio que me lleva hacia la pantalla principal de Trello, donde tengo mis espacios de trabajo y mis tableros. Para que comprendan mejor cómo funciona Trello, tengo aquí un tipo un diagrama de componentes principales de Trello. Dentro de Trello existen estos cuatro componentes principales. Ya la idea es que memoricen bien estos cuatro componentes para que entiendan bien cómo funciona Trello y no te pierdas dentro de la herramienta. Entonces dentro de los componentes principales está el espacio de trabajo, que está el primer nivel. El segundo nivel son los tableros. El tercer nivel son las listas y el cuarto nivel son las tarjetas. Por ejemplo, dentro de un espacio de trabajo yo puedo tener varios tableros creados. En teoría, básicamente el espacio de trabajo es un organizador o un agrupador de tableros. Los tableros son así mismo agrupadores de listas y así mismo las listas son agrupadores de tarjetas. Entonces, una vez comprendidas los componentes principales, vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo este botón de aquí, que es un botón de acceso directo a creación de componentes, sean tableros o sean espacios de trabajo. Ya los componentes principales o los componentes padres, por decirlo de una forma. Por lo tanto, también tengo este botón que igual me permite crear espacios de trabajo. Ya entonces puedo usar cualquiera de estos dos. Este o este de acá. Vamos a utilizar este y vamos a crear el primer espacio de trabajo. Entonces le damos un nombre. Vamos a poner ejemplo, espacio de trabajo ejemplo. Le das un tipo sobre qué va a estar relacionado y le das a continuar. Ahí puedes darle una descripción si quieres, si no, no. Aquí puedes invitar a personas con su correo, lo agregas aquí y le das invitar al espacio de trabajo. O si no, le ponen más tarde. Ya. Aquí ya creamos nuestro espacio de trabajo, nuestro primer componente principal dentro de Trello. Después que tenemos creado nuestro componente, nuestro primer componente, que es el espacio de trabajo, vamos con nuestro tablero. Ya. Creamos nuestro tablero, le damos el nombre. Tablero ejemplo. Aquí podemos darle un diseño. Si queremos darle un color único o darle algunas imágenes, le podemos dar algunas imágenes. Vamos a crear. Aquí ya teníamos nuestro primer tablero creado. En nuestra segunda capa, que es, dijimos, los espacios de trabajo y los tableros. Y ahora vamos con el tercer componente, que es, son las listas. Ya. Aquí yo generalmente las listas uso nombre de estados. Por ejemplo, por hacer terminado. Entonces esto me marca los tres estados principales de una tarea X. Ya. Y aquí ya tenemos creadas nuestras listas o le podemos llamar estados también. Ya. Dependiendo cómo lo queríamos organizar. En este caso yo lo llamamos como estados. Y después de nuestras listas, viene la otra capa de componente, que son las tarjetas. Crear video, por ejemplo. Trello. Añado la tarjeta. Y como esta ya la estoy haciendo, le pongo en progreso. Crear video 2. Crear video 3. Un ejemplo. Son varias tareas que uno puede ir creando. Y las puede ir moviendo de manera muy simple. Miren. Uno las arrastra solamente y ya las posiciona en un estado o en una lista. Por ejemplo, esta ya la tengo terminada. Un ejemplo. Esta ya la terminé. Esta la tengo en progreso. Y esta la tengo pendiente. Entonces me es muy fácil organizarme dentro de mis tareas de una manera muy simple. Dentro de las tarjetas, yo tengo una serie de componentes más. Que es lo que les mostraba acá en la hojita esta. Ya. Que obviamente está el título. La descripción donde yo puedo detallar de qué se trata mi tarea. Aquí puedo comentar. Y con el arroa, yo puedo mencionar a personas. Entonces, cuando yo hago una mención, a esa persona le va a llegar un correo. Y se le notifica de lo que yo quise que esa persona hiciera, por ejemplo. Oye, necesito que alguien revise, por ejemplo. Entonces lo menciono con el arroa. O el arroa y el nombre del usuario. El usuario tiene que estar como miembro dentro del tablero. Y le escribo lo que quiera y le va a llegar un correo. Acá tenemos los miembros del equipo. En este caso, solamente estoy yo. En este caso, el correo del canal. Tenemos etiquetas. Aquí yo puedo darle un color de etiqueta. Para así poder visualizarlo así, miren. De esta forma. Entonces yo puedo agrupar distintos videos con estas etiquetas. Y me permite visualmente saber que están de alguna manera relacionados. Esa es la posición de las etiquetas. Puedo generar un checklist. Por ejemplo. Crear contenido. Crear contenido. Aquí puede ser contenido. Entonces yo puedo segmentar dentro de un checklist mi tarea. Es similar al uso de lo que se llama las subtareas. Entonces yo, por ejemplo, estoy haciendo el contenido. Estoy revisándolo. Y todavía no lo subo. Un ejemplo. Entonces aquí me va marcando el porcentaje de avance de este checklist. Ya. Tenemos una fecha de vencimiento. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero este entregarlo mañana a esta hora. Y aquí debería notificarme, crearme un recordatorio. Y enviarme una notificación de que se va a vencer la fecha que yo programe. Ya. Entonces esto igual tiene bueno de esta plataforma Telo que te notifica cuando está por vencer. Una tarea que tú tienes creada. Lo doy guardar. Y queda ahí la fecha definida. Si yo por algún motivo. Vamos a cerrar aquí. Y aquí me... Si ustedes pueden ver ahí la pantalla. Está marcado el 14 de abril para fecha de vencimiento. Si por algún motivo yo lo termino, simplemente pincho aquí y pincho este botón. Y aparece como tarea cumplida. ¿Ya? Si no, lo dejo así de etiquetada. Este botón... Bueno, aquí yo puedo apuntar información. Puedo pegarle un link o apuntar información, apuntar imágenes, lo que necesite. En portada, yo aquí tengo configurado... Aquí uno puede configurar... La portada es el encabezado, por decirlo de alguna forma, de la tarjeta. No sé si te sea tan útil. Cuando tú quieras resaltar algo, ahí sí te lo recomiendo. Pero si no, no porque lo veas así, mira. Lo vas a ver así. Si lo quieres resaltar, sí, te va a servir. Pero si no, no, porque te ocupa demasiado espacio. Entonces visiblemente puede ser molesto. Entonces, te recomiendo que... Si es que lo necesitas, lo usas. Aquí se saca. Aquí la puedes quitar. Si es que lo necesitas, lo utilizas. Y así, esos son los componentes principales de la tarjeta. Bueno, aquí tenemos algunas acciones más, como moverlas de estado, copiarlas. Convertirla en plantilla, etc. Seguir la tarjeta, archivarla, compartir la tarjeta. Otros componentes más que son más de acciones. Aquí tenemos todo el historial de comentarios. Aquí tenemos comentarios, ¿no? Y aquí se va viendo en lista, en orden, todos los comentarios hacia abajo. Y esos son los componentes principales. Este botón, el Viewtor, es un automatizador. Y hay un herramienta de automatización dentro de Trello. Que te permite generar varias tareas automatizadas. Como por ejemplo, crear un ticket en Jira. Un ejemplo. Si tienes integrado Trello con Jira, puedes crear de manera automática un ticket. Por ejemplo. En este video no voy a ver la automatización, ¿ya? Para no complicar tanto el video. Acá, en esta sección de acá, tienes una serie de menú. Aquí puedes usar igual las pegatinas. Que, por ejemplo, las puedes arrastrar. Y dejarlas dentro de una tarjeta. Y puedes resaltarlas. Es mejor esto que las portadas. Ya, por ejemplo. Ahí las arrastro. Es solamente el alertar y lo pones encima. ¿Ya? Y ahí queda anexado, en este caso, a la tarjeta que tú quieres agregar. Este, este... Esta pegatina. Y... Acá, en esta sección de menú. En esta sección de acá, tenemos la creación de componentes. En este caso, tableros o espacios de trabajo. Estos dos son similares. Las plantillas son de la versión de paga. Así que no te recomiendo que las uses. Porque tendrías que pagar una versión de Trello. Por lo tanto, no es necesario. Aquí tenemos información. Solamente información. Al igual que este. Notificaciones. Aquí te van dando las notificaciones de lo que va ocurriendo. Aquí está el usuario. Dato del usuario. Aquí hay unos datos de menú. Por ejemplo. Aquí, con este botón, yo vuelvo atrás. Cambio de fondo. Buscar tarjetas. ¿Ya? Por ejemplo. Si yo quisiera cambiarle el fondo. Por ejemplo, este. Me cambio el fondo de mi tablero. ¿Ya? Puedo elegir el fondo que más me guste. Y me lo va cambiando. ¿Ya? El que elija. Me lo va configurando. Y eso es Trello. Eso es Trello. ¿Ya? Es una herramienta que es muy simple de usar. Es muy fácil de utilizar. Mueves las tareas de un lado a otro. La creación de espacios de trabajo es fácil. Entonces, es una buena herramienta cuando quieres simplificar tus tareas. Quieres organizarte en sí. Es una buena herramienta. Es recomendable. Pero cuando quieras algo más pro. Te recomiendo Gira. ¿Ya? La herramienta Gira. Que igual es de la empresa Atlassian. De los mismos dueños de Trello. Otro detalle importante de Trello es que tiene una aplicación mobile. Que te permite revisar todas tus tareas en la aplicación de tu celular. Entonces, igual es más fácil si no tienes acceso a tu computador. Poder revisarlo desde cualquier parte. Desde tu celular. Para loggearte en Trello. ¿Ya? Te recomiendo que utilices el login por. En base a la cuenta de Gmail o Microsoft. O tu cuenta de Apple. ¿Ya? Que es más fácil. En vez de crearte una cuenta. Porque si no tendrías que registrarte. Tendrías que usar esto. Introduce tu correo. Y registrarte dentro de Trello. Con tu usuario. Entonces, es más fácil. Te recomiendo que utilices una de estas opciones de loggeo. Eso sería el video. Cualquier duda, comentario. En la cajita de comentarios. Y recuerden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.